Última hora. Cristian Castro inconsolable, no se lo esperaba hoy. Cristian Castro se encontró de luto cuando se dio a conocer una repentina muerte que tiñó de negro su ambiente. El intérprete y sus más cercanos fans empezaron la semana con el pie izquierdo, luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de una de sus fanáticas más grandes. Se trata de Carla Peralta, presidenta del club oficial Siempre Cristian México. Esto lo informó la cuenta de Instagram de Cristian Castro Amortotal, quienes forman una comunidad de fans del hijo de Verónica Castro en Argentina. Para dar la noticia que sacudió a los fans del intérprete de No Podrás, se colgó una foto de Cristian Castro conviviendo con la hora oxisa y un moño negro en señal de Lamentamos compartirles esta noticia en el día de hoy, descansa en Paz Carla Peralta, presidenta del club oficial Siempre Cristian México. Enviemosle mucha luz en su reencuentro con su mamá. Que en paz descanse, fue el mensaje con el que se acompañó la triste noticia. Ante esto más seguidores de Cristian Castro no tardaron en hacerse presentes en la sección de comentarios para lamentar la muerte de Carla Peralta. Que descanse en paz, mucha fuerza para su familia, que bajón que en paz descanse, Dios la tenga en su santa gloria, lo siento mucho, mucha luz para ella, no sé si hay el día de fans, pero estaría bien recordarla ese día, un abrazo fraternal para su familia, que en paz descanse, que Dios la bendiga, ojalá se encuentre reposando en la posada de Dios, se pudo leer. No obstante, otros seguidores se preguntaron sobre los motivos de su muerte, pero no se brindó mayor información. Esta noticia vino a dar un toque agridulce a un emotivo momento que pasó Cristian Castro, cuando su hija Rafaela apareció en un vídeo que confirmó las sospechas. Con tan solo 5 años de edad, Rafaela se ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales, contando con un perfil de Instagram donde goza de más de 60.000 seguidores. Asimismo, por medio de esta red social, los usuarios pueden estar al tanto de las actividades, viajes y visitas que hace Rafaela, en donde le gusta pasar mucho tiempo con su padre y sobre todo en estudios de grabación y pegada a instrumentos musicales. Y con un nuevo vídeo dedicado a Cristian Castro, la bella nieta de Verónica Castro demostró que tiene toda la madera de artista. En el clip se puede ver a la niña con un atuendo muy glamouroso, boca pintada, cabello espectacularmente pintado y al lado de su maestro de piano. En un comienzo, Rafaela ve directo a la cámara y se nota un tanto nerviosa, pero cuando comienzan a escucharse las primeras notas del piano, pareciera que recupera la calma e interpreta de forma magistral por amarte así, que Cristian Castro la convertiría en un himno hace algunos años. ¿Crees que Rafaela, hija de Cristian Castro llegará a la cima como lo ha hecho su papá? Comentanos y suscríbete a nuestro canal Show Viral.